hola cómo están saludos a todos estamos aquí en cardiología terapia intensiva haciendo nuevamente un vídeo que espero que sea de gran utilidad para tu práctica clínica diaria pero este día vamos a estar hablando sobre un tema muy importante como son las vacunas contra el kobe está de más decir que el sarco 2 kobe 19 representa actualmente una crisis a nivel mundial por eso es importante la administración de la vacuna pues por eso vamos a estar hablando sobre lo que necesita saber sobre las vacunas contra el kobe 19 o sarco 2 vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas más frecuentes sobre las vacunas bueno sin más preámbulos vámonos para allá vamos a aprender sobre las vacunas contra el kobe la llegada de vacunas seguras y eficaces ha cambiado las reglas del juego pero aún no está claro hasta qué punto nos protegen frente a infecciones y las transmisiones por el momento incluso si ya estamos vacunados debemos seguir tomando precauciones como el uso de mascarillas el mantener distancia física y lavarnos las manos con frecuencia para protegernos a nosotros mismos y a los demás de infecciones portar con dos están más que demostrado que las vacunas salvan millones de vidas cada año el desarrollo de vacunas seguras y eficaces contra el sarco 2 supone un enorme paso hacia adelante en nuestro esfuerzo mundial para acabar con esta pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos hacer junto a las personas que amamos salir al parque poder salir al cine poder hacer nuestra vida de forma normal se ha recopilado información especializada más reciente con el fin de poder responder a algunas de las preguntas más comunes sobre la vacuna contra el kobe 19 o sarco 2 pero por supuesto que se deberá seguir actualizando esta información conforme aprendemos y conforme aparezca más evidencia médica científica esta información fue recopilada principalmente de los datos obtenidos por unicef que es el fondo de las naciones unidas para la infancia y de la organización mundial de la salud por si quieres revisarlo está en internet y es gratuito entre las preguntas más comunes que las personas hacen figuran las siguientes la primera es que debo hacer medio vacunar o no me debo de vacunar bueno por desgracia en internet hay mucha información inexacta sobre el virus del kobe 19 o sarco 2 y sobre la vacuna en una crisis de salud mundial como ésta la desinformación puede provocar la paranoia el miedo y la estigmatización también puede dar lugar a que las personas queden desprotegidas o sean más vulnerables a este mortal virus por ende procura consultar información y recomendaciones que estén verificadas y que provengan de fuentes fiables como las autoridades médicas de tu localidad las naciones unidas unicef y la organización mundial de la salud si ves en internet contenidos que creas que es falso o engañoso pues puedes denunciarlo con el fin de impedir que se difunda esta información inadecuada una de las preguntas más frecuentes pueden las vacunas del cobre aceptar mi dna pues la respuesta es no ninguna de las vacunas del kobe 19 afecta tu dna ni interactúa con él en modo alguno las vacunas de rn mensajeros enseñan a la célula a fabricar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria en el organismo esta respuesta hace que se produzcan anticuerpos que te mantienen protegidos contra el virus el rn mensajero es distinto al dna y permanece dentro de la célula sólo aproximadamente 72 horas tras lo cual se degrada pero nunca penetra en el núcleo de la célula donde se aloja el dna las vacunas para el kobe 19 contienen productos animales hay estas preguntas vemos respuesta la respuesta es no ninguna de las vacunas contra el kobe 19 que ha aprobado la organización mundial de la salud contienen productos animales otra de las preguntas que hemos escuchado es cómo funcionan las vacunas para el kobe 19 o para el sarco 2 bueno pues las vacunas actúan mediante la simulación de los agentes infecciosos sean estos virus sean estos bacterias o incluso otros microorganismos que pueden causar una enfermedad esto lo que hace es que enseña a nuestro cuerpo a nuestro sistema inmunitario a dar una respuesta rápida y eficaz frente al patógeno causal de la enfermedad las vacunas tradicionales hacían esto introduciendo una forma atenuada de un agente infeccioso para que nuestro sistema inmunitario genere una memoria del mismo es decir que lo reconociera y de este modo nuestro sistema inmunitario podría detectar y combatir el patógeno rápidamente antes de que nos enfermamos algunas de las vacunas para el kobe 19 se han diseñado así sin embargo otras vacunas contra el kobe 19 se han preparado aplicando nuevos métodos son las que se conocen como vacuna a rn mensajero o rn m estas vacunas de rn mensajero en lugar de introducir antígenos que es una sustancia que hace que el sistema inmunitario produzca anticuerpos introducen en nuestro cuerpo el código genético necesario para que el sistema inmunitario produzca el antígeno por sí mismo la tecnología de las vacunas de rn mensajero se ha estudiado durante varias décadas no es nuevo no contiene ningún virus vivo y no interfiere con el dna humano la siguiente pregunta que eso nos viene a la cabeza sería son seguras las vacunas contra el kobe 19 la respuesta a esta pregunta es sí aunque las vacunas contra el kobe 19 se están produciendo con mayor rapidez debe pasar por pruebas rigurosas en los ensayos clínicos para demostrar que cumple con los criterios internacionales de referencia sobre la seguridad y sobre la eficacia las vacunas sólo pueden recibir la validación de la organización mundial de la salud y de los organismos normativos del país y satisfacen estos estándares entonces podemos dar fe de que las vacunas son efectivas en este caso la unicef de donde se obtuvo esta información y que proporciona esta información de forma gratuita sólo adquiere y provee vacunas para el kobe 19 que cumplan con los criterios de seguridad y eficacia establecidos por la organización mundial de la salud y que cuentan con la aprobación de los organismos y normativas internacionales porque las vacunas contra el kobe 19 se han elaborado tan rápido los científicos de todo el mundo pudieron desarrollar vacunas seguras y eficaces en un periodo de tiempo relativamente corto eso es un eso es algo extraordinario debido a una combinación de factores que le permitió ampliar la investigación y la producción sin comprometer la seguridad de nosotros debido a la pandemia mundial hubo un tamaño de muestra muchísimo más grande para estudiar y se presentaron decenas de miles de voluntarios otro de los factores son los avances en la tecnología como las vacunas de arn mensajeros que ya se estaban desarrollando desde hacía muchos años los gobiernos y otros organismos se unieron y trabajaron conjuntamente para eliminar el obstáculo del financiamiento a la investigación y el desarrollo otro factor en la fabricación de las vacunas puesto que se realizó en paralelo a los ensayos clínicos para acelerar la producción aunque se desarrollaron rápidamente todas las vacunas contra el kobe 19 o el sarcos 2 aprobadas por la organización mundial de la salud son seguras y son eficaces cuál de las vacunas contra el kobe es mejor para mí esto lo he escuchado muchas veces todas las vacunas aprobadas por la organización mundial de la salud han demostrado ser muy eficaces para protegernos contra las formas más graves del kobe 19 así que la mejor vacuna que puedes ponerte es las que tengas a tu alcance las vacunas contra el sarcos 2 nos protegen frente a las nuevas variantes us ahorita se está hablando mucho de esto según la organización mundial de la salud se espera que la vacuna aprobada hasta la fecha brinden al menos cierta protección contra las nuevas variantes del kobe 19 expertos de todo el mundo están estudiando a fondo cómo afectan las nuevas variantes el comportamiento del virus y sobre todo cómo pueden afectar a la eficacia de las vacunas contra el kobe 19 de las cuales actualmente disponemos si se comprobara que cualquiera de las vacunas es menos eficaz contra una o más de esta variante sería posible cambiar la composición de la vacuna a fin de que brinden protección frente a esa variante en específico en el futuro puede ser necesario modificar el régimen de vacunación por ejemplo vacunas de refuerzo y otras variantes de las vacunas pero entretanto lo importante es vacunarse esto es lo importante y proseguir con las medidas para reducir la propagación del virus lo que a su vez contribuirá a reducir la posibilidad de que el virus mute como el distanciamiento físico el uso de mascarilla y la buena ventilación es sumamente importante el lavado de manos frecuente y acudir al médico lo antes posible si presenta sintomatología moderada como fiebre intensa que no mejore con tratamiento el cansancio físico dificultad para respirar no lo dudes y acude la unidad de salud más cercana a quién se debería vacunar en primer lugar eso es otra de las preguntas que también es muy frecuente escucharla debido a que no existe la capacidad de fabricación suficiente para satisfacer todas las necesidades mundiales a veces no es posible distribuir las vacunas a todas las personas al mismo tiempo por eso cada país debe determinar cuáles son sus poblaciones prioritarias que según las recomendaciones de la organización mundial de la salud deberían ser los trabajadores de primera línea del sector de salud a fin de proteger el sistema de salud mismo y las personas que corren mayor riesgo de morir por causa del COVID-19 como son los ancianos y las personas que padecen determinadas afectaciones de salud como los cardiópatas por ejemplo aquellos pacientes que presentan enfermedades cardíacas importantes los ancianos los pacientes con insuficiencia renal crónica los diabéticos los hipertensos descontrolados después se debería dar prioridad a otros trabajadores esenciales como los profesores y los trabajadores sociales a los que seguirán otros grupos a medida que se dispongan de más dosis de las vacunas el mayor número posible de ciudadanos deben ser vacunados todos debemos vacunarnos contra el COVID-19 quién no debe vacunarse contra el COVID-19 esa es otra de las preguntas que muy frecuentemente nos hace a nosotros el personal de salud se recomienda que si tienes dudas acerca de que si te pones o no la vacuna debes de hablar con tu médico tu médico de confianza y éste debe brindarte la información necesaria y aclarar tus dudas no deberían vacunarse únicamente las personas que tenga un historial de reacciones alérgicas graves a cualquiera de los ingredientes de las vacunas contra el COVID-19 o las personas que estén actualmente enferma o presenten síntomas del COVID-19 aunque si pueden vacunarse una vez que estén recuperadas y claro que tu médico te lo autoriza otra pregunta debería vacunarme si ya he tenido infecciones por COVID-19 la respuesta es total y contundentemente sí claro que sí incluso si has tenido COVID-19 debería vacunarte aunque es posible que las personas que se han recuperado de la infección del COVID-19 genere algún tipo de inmunidad natural al virus aún no sabemos cuánto tiempo dura esta inmunidad ni cuánto te protege la protección que confiere en las vacunas es sumamente más confiable otra pregunta aclarar debería ponerme la vacuna para el COVID-19 si estoy amamantando a mi hijo los investigadores están estudiando ahora la vacunación contra el COVID-19 en las mujeres lactantes pero por el momento hay poca información al respecto la Organización Mundial de la Salud aconseja que la vacunación en la lactante la mujer embarazada debe formar parte de un grupo prioritario en la vacunación la lactancia puede continuar después de la vacunación y sigue siendo una de las mejores maneras de proteger incluso a tu hijo frente a enfermedades y de ayudar a que éste se mantenga sana debería ponerme la vacuna contra el COVID-19 si estoy embarazada pues bien aunque el riesgo de enfermar de gravedad por el SARS-CoV-2 o el COVID-19 en general sigue siendo bajo las mujeres embarazadas tienen más riesgos que las no embarazadas de presentar manifestaciones graves y complicaciones aún se está investigando para entender la seguridad y los efectos de la vacunación contra el COVID-19 en las mujeres embarazadas pero no se conoce ninguna razón que pudiera prevalecer sobre los beneficios que traer el vacunar a las mujeres gestantes así que valorando riesgo beneficio es mucho mejor que se vacunen por este motivo las mujeres embarazadas que corren un riesgo mayor de exposición a la infección por SARS-CoV-2 por ejemplo aquellas mujeres gestantes que son trabajadoras del sector salud o que padecen trastornos de salud que aumenta el riesgo de contraer la forma grave de esta enfermedad deben vacunarse previa consulta con su proveedor de atención médica y en función de la normativa de tu ente regulador de salud de cada país la vacuna contra el COVID-19 puede afectar la fertilidad bueno pues la respuesta es no probablemente hayas leído información falsa en las redes sociales pero no existen pruebas de que ninguna vacuna tampoco la vacuna contra el COVID-19 puede afectar a la fertilidad de las mujeres o a la fertilidad de los hombres si está intentando quedar embarazada no es necesario que evites el embarazo después de vacunarse contra el COVID-19 las vacunas se están distribuyendo en todo el mundo y la disponibilidad de la vacuna varía según cada país en concreto se está realizando un esfuerzo mundial cuyo propósito es acelerar el desarrollo y la fabricación de las vacunas contra el COVID-19 y se debe velar por un acceso justo y equitativo a la vacuna en todo el mundo a todos los ciudadanos en el mundo ningún país estará salvo del COVID-19 hasta que todos los países estén protegidos y debidamente vacunados bueno esta es la información que traía para ti el día de hoy si la información te ha parecido de valor te invito a que te suscribas al canal y déjanos tu comentario aquí abajo regalarnos tu like que es la única manera de que youtube nos va a promocionar y podemos hacer más grande este canal chao